Raimundo Cruz, entrevista a... ...la inseguridad a la economía mexicana. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues, mi opinión acerca de la violencia y el crecimiento económico es que ya tiene tiempo que México está realmente sumergido en un proceso de muy, muy poco crecimiento económico y esto ha afectado, pues, por una parte al desempleo que genera mucha violencia y a la vez la violencia está generando... ...que no logremos también despegar, que no haya inversiones, que pues la gente que ha abierto pequeños negocios que muchas veces ni nos enteramos que han sido víctimas, digamos, de esta violencia cierren y así está pasando todo el proceso económico hacia la baja. ¿El escenario que tenemos los mexicanos para el 2015 es malo o muy malo? Bueno, yo creo que sí estamos viviendo a nivel mundial una problemática muy complicada económicamente, políticamente también, pero yo creo que México no ha sido bien conducido en estos momentos. Creo que tenemos suficientes recursos, tenemos muchísimas manos de obra joven, tenemos condiciones como para tener mejores resultados económicos. Yo creo que de seguir como estamos, que cada vez se pierde más la confianza en las instituciones, en el gobierno, creo que eso afecta muchísimo a todas las decisiones económicas que pudiéramos tener. Es posible que lo podamos hacer solos, vaya, voy a simplificar, ojalá pueda acertar en lo que quiero dar a entender. Es posible que el hijo empiece a dar los primeros pasos en la ayuda del papá, el hijo México, el papá de Estados Unidos. Tenemos las condiciones, los recursos, la capacidad para empezar nosotros a dar los primeros pininos, a desarrollar y dar nuestros primeros pininos, porque inclusive ya los empresarios, le acaban de decir al gobierno federal, se hicieron pactos para todas las reformas. Primero el pacto político de los tres principales partidos, se hicieron todas las reformas. Ahora piden los empresarios, los hombres del dinero en el país, que haya un pacto por la seguridad. Estamos llegando a grados, bueno, creo que con Felipe Calderón nos había llegado a esa situación, pero si tenemos las condiciones, si está ya el hijo en las posibilidades de empezar a dar pasos solos. Bueno, yo creo que esto de la dependencia económica, que es a lo que se refiere, que estamos tan dependientes económicamente, creo que todo el mundo lo sabemos, y porque hay un problema fundamental en la política económica de México, que es no fortalecer el mercado interno, porque tenemos esta idea de siempre estar pensando que solamente el crecimiento económico de Estados Unidos son los que nos van a jalar por medio de las exportaciones, de nuestras exportaciones. Y creo que tenemos que mirar, si no es que sea factible acabar, y no, al contrario, deberíamos de seguirle vendiendo más a ellos. Pero poner la mira en el mercado interno, en la protección a productos que están llegando, que no nos benefician, que afectan a sectores económicos importantes. Dime, dígame alguno, por favor. Pues el textil, el del calzado, el de los juguetes, hay muchos sectores, es más, casi todos los de las telas, hasta los productos agrícolas que hemos sustituido, productos agrícolas que antes se producían aquí y ahora estamos importando. O sea, hay que voltear hacia el mercado interno, hacia la producción nacional, hacer, yo creo que muchos estamos conscientes de que ya no queremos comprar hasta cosas chinas realmente, sino fortalecer los mercados nacionales, el interno, sin dejar de pensar que hay que seguir exportando. Eso no tiene, no hay una, no hay que elegir, vaya, sino ver otra forma el asunto de la producción nacional. Pero esto implica la seguridad, ¿eh? Implica tener respeto a las instituciones, tener seguridad, tener a los estudiantes estudiando realmente en sus escuelas. O sea, sí necesitamos cambiar un poco como que el paradigma de nuestra economía hacia centrarla en otros aspectos. Yo creo que el asunto fundamental es que deberíamos de tener prioridad, todo tiendo hacia la creación de empleos, sobre todo de los jóvenes, porque si no son generaciones perdidas. Oiga, si usted pudiera ponerle una calificación al señor Luis Bedegaray, usted como especialista en este tema de economía, ¿qué calificación le pondría del 1 al 10? Realmente 7, realmente 7. Ah, pasa, o sea, si ha caminado bien, yo pensé que le hubiera... No, no, no ha caminado bien. No, no, realmente. Para ser 7 ya pasó, o sea, yo pensé que le iba a reformar, entonces, en un 7 ya está... Sí, realmente él ha sido demasiado ortodoxo con esto de la reforma fiscal y pues todo mundo sabía o decía que no era factible hacer una reforma fiscal en esos términos y ha afectado muchísimo, quizás sea esa y la reforma laboral han sido incorrectas, como se han instrumentado realmente y no se ha visto ningún beneficio, ¿eh? Ningún beneficio. Esperemos que con el tiempo se pueda reestructurar la economía con estas dos reformas. A ver, si no nos mueremos de hambre antes, maestra Patricia, ahora, la pregunta que creo que es muy importante. Nos vendieron que las reformas estructurales nos iban a traer los beneficios a los mexicanos. Le pregunto, ¿nos engañaron las autoridades? ¿No nos van a traer estos beneficios? ¿La situación puede ser peor de cómo estamos apretando las reformas? ¿Qué nos dice? Bueno, mire, la verdad todavía no sabemos, pero yo creo que hay dos reformas que han fracasado, que es la laboral y la fiscal, y que si no se instrumentan y si no se crece realmente la economía con empleo, las reformas no pueden tener éxito. O sea, nada puede tener éxito si no tenemos una economía más o menos en crecimiento, con buenas expectativas, no podemos hacer ninguna política económica que resulte si no tenemos logros, si no se obtienen algunos beneficios. Al contrario, si todo es negativo o negativo, se hacen condiciones para el fracaso total, ¿eh? No se ha podido tener credibilidad en las instituciones ni en la política por este tipo de cosas. En menos de un minuto, porque nos cortan en automático, maestra Patricia Rodríguez López, economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ¿estábamos mejor con el gobierno de Vicente Fox, con el gobierno de Fileto Calderón, que con el de Enrique Peña Nieto? ¿Estábamos mejor con los gobiernos panistas hasta este momento? No, no, no. El asunto que en México ha pasado es que los gobiernos han mantenido, digamos, las mismas prioridades que ha sido el control de la inflación y que lo han logrado de alguna manera, pero se ha subordinado la creación de empleos y el crecimiento económico, se ha subordinado a este objetivo único. Y eso es lo que ha traído todos, el PAN, el PRI, tienen este mismo objetivo. Si usted ve, siempre el Banco de México tiene una respuesta definitiva para casi cada problema económico y es que la inflación no ha aumentado o que ha aumentado poco. Entonces, mientras no se cambie este discurso a decir que realmente estamos cimentando, digamos, un estrato de empleo bien remunerado, con buenas expectativas de crecimiento en los próximos años, de otra manera no se va a tener ningún éxito. Y esto más bien lo utilizan como bandera de campaña política, pero realmente no se logra ningún beneficio. Cuando se determinó que la inflación sí fuera controlada, se logró. Si se estableciera que hubiera buenos empleos y con mejor remuneración, yo creo que también se lograría, pero todavía ellos no cambian el paradigma y no es un problema de gobierno, sino de cambio de paradigma económico. Te agradecer mucho, Catedrática Patricia Rodríguez López, economista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que nos haya tomado la llamada. Muchas gracias, sobre todo por la claridad para el auditorio que nos escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes.